Me siento como rosa salvaje con estos pelos. Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo un video que todo surgió porque justo estaba preparando mi video de guardarropa cápsula, que nunca se los he hecho. ¿Qué es un guardarropa cápsula? Bueno, en ese video les voy a hablar más a detalle, pero básicamente es un guardarropa de muy pocas piezas, que todas combinen entre sí y que con ellas pudieras armar muchísimos outfits que hasta pareciera que tuvieras mucho más ropa. Este es un guardarropa cápsula, son compras inteligentes, pero de eso hablaremos en aquel video. Y después dije, debería hacer un video de maquillaje cápsula, un maquillaje que te sirva para todos esos looks del guardarropa cápsula y que a lo mejor le puedas bailar un poquito con algún color, un glitter, un brillo más delineado, más pestaña, dependiendo del evento que tengas, como a los outfits les puedes cambiar unos tenis por unos tacones y darles un ambiente completamente diferente, igual con el maquillaje. Así es que no sé si se va a llamar maquillaje cápsula o maquillaje básico de otoño o un maquillaje para muchos looks, no sé. Pero vamos a empezar. Pelos para atrás. Me acabo de salir de bañar. Ay, qué rico se siente, ¿verdad? Vamos a empezar con un primer porque siempre es bueno preparar la piel. El primer lo que hace es que si tiene la piel muy grasa, y voy a explicarlo porque sé que muchas de por acá pueden ser nuevas en el maquillaje. El primer lo que hace es que si tú tienes piel muy grasa y usas un primer para piel grasa, te va a ayudar a que tu grasa no aviente el maquillaje y te dure más tiempo. O, si tu piel es muy seca, un primer hidratante te va a ayudar a que tu piel no absorba, por esa sed que tiene, la base de maquillaje y mejora también el aspecto de la piel grasa y mejora el aspecto de la piel seca. Este en particular creo que todo el mundo le va bien. Y sobre todo cuando entra el otoño, a mí la piel me cambia. Como que se me empieza a secar y este funciona perfecto. Todos los productos que voy a usar en este video son productos que puedes encontrar fácilmente, la mayoría en el súper. De hecho, voy a meter en este video productos de Clean Beauty y libres de... ¿Cómo se dice? ¿De químicos? Y basados en plantas, pero lo dije, ay, esos son bien difíciles de conseguir. Mejor si quieren les hago un video de un maquillaje también muy básico, pero usando puros productos de ese tipo y ya sabemos que son difíciles de conseguir o que tienen que ser en línea. Ya sé que traigo muy bien la piel y yo me la creo. Vamos a empezar con un corrector. Siempre me pongo un corrector aquí, sobre todo si no me he sacado la celda. Vamos a emparejar el tonito del párpado para que se vea más bonito, sea que te pongas poquito, sea que te pongas mucho, cualquiera que sea tu decisión, porque este maquillaje lo puedes cargar más que yo o lo puedes llevar un poquito más ligero que yo, si ese es tu deseo. Voy a usar una paleta que la van a ver y van a decir, Andrea, eso no es básico, está cañona, está bien bonita. Me llegaron tres paletas de Sinless que se llaman Muses o Musas. Esta que es la negra pareciera que es cero básica, pero les voy a enseñar a sacarle un chorro de partido. La van a querer. Y aparte Sinless no es cara, entonces me gustó. Vamos a empezar con este tonito blanco de aquí, pero si tú eres aperlada y dices, ay, se me va a ver súper blanco, puedes sellarte este corrector con tu polvo. El polvo que voy a usar para este video es el infalible porque queremos que es un maquillaje de otoño que dure todo el día, todo el día. Voy a sellar un poquito para que permita que las sombras me resbalen mejor ahorita que las aplique. Voy a usar puras brochas de paquetes. La verdad, van a ver muchas marcas, no es de Sinless Beauty el video, pero como hace poquito me mandaron dos paquetes de brochas, uno de cara y otro que van a ver ahorita de ojos, pues dije, es buena idea porque a lo mejor tú no tienes ahorita brochas y dices, no quiero como que gastarme mucho dinero. Pero los paquetes esos están a buen precio, están buenas las brochas y te van a servir mucho. Voy a empezar con esta brocha, dice nada, nomás dice Sinless, pero es de las de ojos, es la más sueltita. Y voy a empezar combinando este color beigecito con este marrón rojizo de aquí. ¿Cómo lo voy a combinar? Fácil, miren. Una, dos, y luego acá, una, dos, y sacudimos. Y voy a empezar a marcar la cuenca del ojo despacito. Estas sombras pintan muy bien, no necesitas mucho, miren. Fíjense cómo empieza a pintar. Y esto lo puedes hacer con cualquier sombra que tengas. Si te gusta mucho el tono, pero dices, está oscuro para lo que quiero hoy, combínala con uno más claro. Uno, 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 uno. A lo mejor para muchas de ustedes la explicación puede ser demasiado básica, pero para otras, lo que para ti es básico, para otras es como, estoy aprendiendo a maquillarme apenas. Y es que esta paleta está fregona para después darle así un pum, así con el glitter este. Glitter negro, ay, muero en vida. Voy a continuar con este tono de aquí, que aunque tiene un poquito de shimmer, no importa, porque lo vamos a usar poquito. Es uno, dos. Y me encanta el otoño porque el otoño como que, ay, todo es más cargado. De hecho me puse cuello de tortuga, les juro que no hace nada de calor en Monterrey. Cero, todo menos calor. Está café, pero no es chocolate. Entonces, a las que tenemos el pelo negro, ese tipo de colores marrones, pero rojizos, nos van muy bien. A las de ojos verdes, bueno, les acentúa el color bien bonito cuando usas algo rojizo o naranjita. En este caso es rojizo. Voy a tomar uno de mis dedos y el color beigecito, que es casi blanco. No sé ni para qué lo sacudo, pero aclarar bastante el párpado móvil porque quiero poner un brillito bonito. Vamos a difuminar nada más para que se unan bien el blanco y los colores cafecito y vino que traía, que no se ve así como el brochazo blanco. Aquí ya se ve como que integrado de acá. Todavía no, lo integramos. Y me voy a ir ahora así por este café de acá, que es un poquito más oscuro. No sé si voy a cambiar de brocha. Sí, miren, esta de aquí es más plana, bastante más plana. Así es que voy ahora por esta porque quiero hacer un... alargar un poquito antes de poner el delineador. Entonces voy a empezar con ese café. Pintan un chorro, entonces tengan cuidado. Nada más lo que me sobra hacia arriba para que no se vean más una triste rabia café. Pero si fijan cómo el ojo se levanta, luego llegamos a un día donde el ojo, aunque no quieras, empieza a caer. El medio era caído de nacimientos, imagínense como estoy ahorita. Despacito le voy a aumentar la intensidad porque así soy yo. Pero tú puedes parar donde tú quieras. Lo que pasa es que yo no sé parar con el maquillaje. No sé parar. Me gusta mucho cómo se ven las transiciones. Y no lo hemos metido delineador. Otro poquito, otro poquito. Siempre que hago eso, otro poquito, otro poquito. Me acuerdo cuando me saqué la ceja, que me la dejé del poliboss. Le voy a dejar una foto aquí. Así me pasó de que otro poquito, otro poquito. De repente me vi de lejos y dije, ¡ay, madre! ¡Qué bonito se ve! Me encanta cuando me encanta. Voy a tomar un poquito de este beige de aquí. Ahorita usamos este que es casi mate. No es súper mate, casi mate. Ahora vamos por este, mucho más shimmer. Y voy a poner nada más un poquito aquí. Porque estamos pensando que este maquillaje lo podemos usar de día, de noche. O sea, tiene que ser básico. Básico no quiere decir X. No, es un maquillaje X. Es un maquillaje básico. Cuando digo básico, quiere decir que con la práctica te va a salir muy bien. Y lo padre es que lo vas a poder combinar con cualquier outfit. Porque, mira, con vino se va a ver perrón, con café, con negro, con blanco, con rojo, con naranja, con mostaza. Con algo mostaza se va a ver. Perrón. Antes de poner delineador y todo eso y pestaña y después englamarlo. ¿O cómo se diría? Englamurarlo para la noche. Voy a aplicar la base. Esta base para mí es una básica. Porque la infalible de L'Oreal tiene súper buena cobertura. Pero también la puedes dejar ligerona. Entonces eso la convierte en un básico que te puede servir para diferentes looks. Ya se sentó súper bien el primer. De hecho mi pie se siente bien suavecita. Y voy a poner la base de ahí. Miren qué bonito cubre. La puedes como acentuar o cargar un poquito más donde tengas manchitas o donde tengas imperfecciones. Mi coco es aquí. Aquí es donde me salen las manchitas. Y uno nomás y lo difumino como con más. Tengo cumbia. Se me hace que no lo voy a englamar. Lo voy a dejar así naturalón. El corrector que voy a usar el día de hoy es el Fit Me. Que es un corrector que la mayoría de las pieles les va muy bien. Y como sé que muchos de ustedes buscan consejo para ciertos tipos de piel. Pues este creo que les ve súper bien. El tono que yo uso creo que es el Ledger. Light Ledger. Siempre he usado este. Es el número 15. Y lo puedes difuminar con esponja. Yo lo voy a difuminar con la misma brocha. Ahora, porque es lo que traje, lo que acerqué de allá de mi maquillaje. Aquí tengo una canastita. Es lo que acerqué. Y me quiero quedarlo más básica que se pueda. Recordemos, básica no es X. Podemos arreglarnos con maquillaje básico. Pero jamás nos vamos a ver X. No señora. Usted sonría y se le quita lo X. Ahí que unirse se ve la cara con luz, ¿verdad? Saben que yo no soy muy fan de poner corrector en la nariz y en la frente y así. ¿Por qué? Pues ya se me acentúan las arrugas. Voy a cumplir 39 de ganas. Lo que me sobra es lo que me voy a poner en el puente de nariz. Solo que me sobra. Y ahora sí vamos a continuar con el delineado. Que también va a ser algo básico. Porque vamos a usar el mismo delineador para ojos y para cejas. Y les voy a dejar una opción para englamar. Porque como ahorita les dije, esta paleta sirve para looks muy básicos. Pero también para looks más recargados por el glitter, por el negro y todo ese rollo. Que ahorita les hacemos un swatch. Y en el caso del delineador voy a usar este, que es de Bisú. El tono es el 12. No es el café más oscuro. Pero es el que a mí más me gusta de los tonos cafés de Bisú. Y voy a delinear un poco. Porque yo no soy nadie sin el ojo delineado. Pero muy poquito, nada más aquí al final. Y un poquito aquí en la parte exterior. Porque ahorita lo voy a correr hacia adentro. Este delineador se difumina padrísimo. Pero también se seca rapidísimo. Entonces hay que aplicarlo, taparlo. Porque este se puede secar. Y en este mismo estuche de sin les viene este. Que miren. Está así planito. Ay, las sombras tienen nombre. Y voy a difuminar un poco este de aquí abajo. Y saben que se ve muy chocolate. En comparación con el resto de los colores. Entonces ahorita le voy a poner alguna sombrita encima. Nada más para que haya como armonía. ¿Cuál será buena? Pero primero vamos a pintar la ceja. Para la ceja acabo de descubrir este gel para fijarlas. Que yo soy muy fan. Si no tienes mucha ceja. Miren. O sea. ¿Cómo se hace? Uy. Uy. Debe estar bien bueno. Voy a peinarme la ceja. Que realmente lo que debía hacer era cortarla. Peinarla bien. Y entonces ya bien peinada. Puedo ver donde realmente hace falta poner atención. O maquillaje. Voy a tomar con este pincel un poquito. Y voy nada más a marcar ciertas zonas. Si tú necesitas más producción. Dale. Este delineador no es propiamente para cejas. Pero dura todo el día. Si vas al mar te va a durar. Cualquier cosita como marca la diferencia. De verdad. Me encanta. A mí por eso el maquillaje. Hace que te veas bien despierta. Descansada. Ahora. Este café. Si no tienes mucha ceja. Puede ser muy clarito para ti. Porque yo como pinté poco. Pues no se nota tanto. Pero si vas a pintar poquito. A lo mejor sí. Ese es un tonito más oscuro. Dependiendo de tu tono de cabello. Pero negro nunca. No hay ceja negra. No me voy a aguantar. Y me voy a poner este delineador. Que les dije que era más como para salir. Es un delineador líquido. El tono se llama. Burgundy Signature. Estos se consiguen bien fáciles. Son de L'Oreal. Y voy a poner un poquito aquí. Nada más para darle como elegancia. Ay. Que bonito se ve. Es un vino bien profundo. No pasa por rojo. Cero. Se ve vino 100%. Se ve muy original. Y como no se ve rojo. Sino vino muy profundo. No tienes que preocuparte tanto de que tus ojos se vayan a ver cansados. Y no se ve nada mal de día. ¿Saben qué? Yo nunca aprendí a usar delineadores líquidos de los que son pincel. Esos que son punta de esponja sí. Pero los de pincel no. Miren qué bonito está. Les voy a enseñar el color aquí. Miren. O sea es vino vino. Hay otros que son más cobres. Porque hay muchos de esos delineadores. No se caen fácil. Digo. No son waterproof de que tengas que batallar para desmaquillarte. Pero no se. No se corre. Las pestañas. Si tú eres fan de las pestañas postizas. Dale. Yo siento que otoño es como el permiso de andar bien cargadas de maquillaje. Y que nos sigamos viendo como bien. Por eso me gusta tanto el otoño. Yo nunca aprendí a encherme las pestañas diferente más que con cucharas. ¿Saben qué? Se me olvidó fijarme el correcto. Lo voy a fijar con este polvito de NYX. No sé si NYX cuente como. No. Sí se consigue fácil NYX. La verdad. Les iba a decir. No sé qué tan fácil. Pero sí se consigue fácil. Voy a quitar el exceso. Porque estos polvitos blancos. Miren. Tome un poquito. Pero eso que se ve poquito en la vida real es muchito. Y luego las fotos con flash pueden salir. Horrible. Voy a continuar dándole calidez al rostro. Yo por un maquillaje básico. Que quiero que me sirva para cualquier ocasión. Sí me brincaría un perfilado muy muy marcado. Siento que el perfilado no es algo básico. Es algo para un maquillaje de noche de fiesta. Que te quieres ver súper glamurosa. Y se vale. Pero ahorita estamos en la onda de algo básico. Que me sirva para cualquier salidita. O con menos esfuerzo me sirva también para el día a día. Este que se me está acabando. Se encuentra fácil. Es de Revlon. Y es de la familia de los iluminadores. Aunque para mí esto es un bronceador. ¿Ok? El número es 303. Glow it up. Y se me está acabando. Porque me gusta mucho. Y este lo uso bastante cuando le quiero dar calidez al rostro. Que no se vea tan blanco. Como rata de panadería. Como me veo ahorita. Con polvo, corrector y todo. Pero no me quiero perfilar como tal. Entonces lo aplico así con una brocha amplia. No tan pensado. Me gusta a mí mucho perfilar la frente. Broncearla. Siento que se ve muy J. Glow. Y me encanta. No sé quién más piense como yo. Esta brocha me gusta mucho. Mucho, 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 mucho. Se fijan que sí se ve un perfilado. Pero relajado. Bonito. Se me hace que me voy a quedar con la diadema y todo. Me gustó. Voy a poner la nariz también. Este como es brillosito. Y no es propiamente café. Ni es perfilador. Es un iluminador bronceado. Miren qué bonito se ve. Le da así como respingues. Saca la palabra. Ya sé. Le da cierta respingues. Ay, yo así viéndome. No trae espejo, mana. Ahora sí. Las pestañas. Así como le hacía Lupitips. Me encanta la Lupitips. Voy a usar esta máscara de pestañas. Que de básica no tiene nada. Lo que sí es que fue muy popular en YouTube hace varios años. Hace poco la volví a comprar. Y dije, ¿por qué la dejé de usar? Esta o de L'Oreal también. La Voluminous me encanta. Pero voy a ir por esta que es la Colosal. Por supuesto, la versión contra agua. Yo no uso máscara de pestañas que no tenga versión contra agua. Porque tengo las pestañas largas y como pesadas. Entonces, esas fórmulas que no son de aceite. Hace que mis pestañas se bajen. Entonces, aunque yo me haya esforzado mucho enchinándolas. Pues ya no hubo tan buen resultado. Ay, ahora quiero salir a algún lado. ¿No les pasa? ¡Sácame David! Oigan, por cierto, ven a nuestro canal juntos. El de la Regia y el Culichi. Véanlo, síganlo. Denos su bendición. Ay, qué padre, qué padre. Bueno, para el rubor. Me voy a poner uno que hace poquito me preguntaron. Cuando les grabé la colección de maquillaje. Me preguntaron que cuál era ese rubor de NYX. No, perdón. Sí, de NYX. Que tanto les decía que me gustaba mucho. Se llama Sweet Cheeks la línea. Y son mate. Este tono se llama Bang Bang. Y de hecho se ve bien X. Se ve cafezoso, X, triste, sin vida. Pero cuando lo aplicas es como un rosa profundo. Muy bonito. Lo voy a usar ahorita porque me gusta mucho. Y se me hace súper otoñal. Pero para que no me quede el brochazo voy a usar la misma brocha ancha. Y nada más voy a darle un poquito. Claro que si va a salir de noche tú de lo que digas una pasada, dale tres. Porque en la noche sí se nota menos. Es realidad eso. Para los labios voy a usar un dúo básico para mí de hace años. Yo creo que los he usado juntos por unos seis años. Y me los he acabado y los vuelvo a comprar. Y luego no los uso tanto en una temporada de otoño y en la siguiente sí. Son mis favoritos en juntos. No sé cómo se diga. En dúo, en equipo. Son de Bisú. Son delineadores waterproof. Son de labios. Los tonos son 05 es el clarito. Y 02 es el oscuro. Y me gusta mezclarlos. Y esto, sobre todo me gusta esta técnica. O estos juntos cuando quiero delinearme por fuera. Así es que, primero empiezo con este. Sabecito porque estos se fijan bien cañón. Entonces más vale sabecito. Y me voy a poner un poquito de bálsamo. Nada más para que resbale bien el que voy a poner a continuación. Porque son delineadores al final del día y delineadores de larga duración. En ese tipo de técnicas de mezclar colores, te sugiero que se haga larga duración. Porque si no, te va a durar nada esa mezcla de colores. Le voy a poner todos los labios primero. Y luego voy a pasar por encima del vino. Para que se pierda un poco. Oigan, y creo que ya cabé. Ahora quiero saber si todo me cabe en esta cosmetiquera. Echémosle pues. Paleta. Las brochas de cara sí las usé todas. Así es que van para adentro. No me puse polvo. Pero si me quisiera poner polvo hubiera usado el infadible. Porque funciona súper bien. Pero la verdad es que no me quedó brillosa la cara. Y yo le saco la vuelta al polvo. Siempre. Bronceador. El de las ojeras tiene que ir. El rubor. Primer. Y corrector. Gel para cejas. Uy, el moretonzón que traigo aquí. Delineador. Máscara de pestañas. Base de maquillaje. Bálsamo. Los tres delineadores que usé. Los tres pinceles de ojos. Mi cuchara. Y hasta el sacapuntas alcanzó. Uh. Lo pudiéramos llamar kit básico de maquillaje. Pues espero que este video les haya gustado. Les dejo un beso grande. Martes, jueves, sábados, 8 de la noche. Vídeos nuevos aquí. De belleza, decoración y moda. Y en mi otro canal que les dejo por aquí. Que es la Regi del Culichi. Tenemos videos nuevos lunes, miércoles y viernes. Que son o de ejercicio o de comidas, cenas, desayunos saludables. Así es que los veo aquí. Y también los quiero ver allá, eh. Bye.